Los que me conozcáis bien sabéis que no soy el mayor fan de Mario Party. Mi historia con la franquicia es bastante curiosa, porque en su día, cuando salió el primer Mario Party para Nintendo 64, me parecía lo más divertido y maravilloso que había jugado en mi vida. Evidentemente, con el paso de los años, que ya van casi 30, es una saga que considero que se ha llegado a quemar bastante. Pero también es verdad que con ese pequeño reinicio que hubo en Nintendo Switch con Super Mario Party, volvía un poco mi interés por la franquicia. Aunque, desde luego, no ha vuelto el furor que yo tuve en su día. He podido probar en las oficinas de Nintendo el próximo juego de la franquicia, Super Mario Party Jambori. Y os tengo que adelantar que es, de lejos, el juego más ambicioso que nunca ha tenido la saga. Sí, vais a escuchar palabras positivas de un Mario Party de alguien que a día de hoy casi te voy a decir que lo odio. Sin embargo, tengo que reconocer que lo que ha hecho Nintendo con este Super Mario Party Jambori es una locura. Lo dicho, gracias a Nintendo por invitarme y dejadme que os cuente en este vídeo mis impresiones tras lo que pude jugar de Mario Party Jambori. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión estamos ante un vídeo de impresiones de Super Mario Party Jambori, la nueva entrega de la franquicia Mario Party. Y sí, como ya os comentaba en la intro, es una saga que a mí en lo personal en su día me encantaba. La disfrutaba muchísimo y me lo pasaba, bueno, literalmente, era un niño pequeño, pasándomelo súper bien con este título. Dejamos un poquito aparte las palizas que me daba mi hermano cada vez que se picaba conmigo. Obviamente aquí hay un poco de broma, no tanta como creéis, porque algo sí pasaba. Pero sea como sea, Mario Party siempre me ha parecido una propuesta muy divertida que con el paso de los años, pues oye, se ha quemado, como os decía en la intro. Pero he tenido el privilegio, la suerte de poder probar hace unos cuantos días en las oficinas de Nintendo Super Mario Party Jambori. Y estuvimos echando varias sesiones de juego, tanto con otras personas, estuve con Eric, con Pazos, estuve también con Ray Bacon. Y pudimos jugar una pequeña partida al modo Party y además pudimos probar otros tres modos de juego. Veréis, en este vídeo, en estas impresiones, solo os puedo hablar de unas cuantas cositas que trae este Super Mario Party Jambori. No puedo hablaros tanto de que, bueno, pues hay una cantidad de modos de juego descomunal, muchísimos personajes y muchísimos mapeados. Así que, gente, voy a contaros un poquito lo que sí puedo comentar en este vídeo. Bueno, empezamos la sesión de juego probando el modo Party de toda la vida. Ya sabéis, el tablero, a ver quién consigue más estrellas, superando minijuegos cada turno, etcétera, etcétera. Echamos una partida a cuatro jugadores, como digo, estuve con Eric de Leyendas y Videojuegos, con Pazos64 y con Ray Bacon. Y, bueno, pues simplemente echamos unos cuantos turnos en un tablero en el que había una oruga que, cada vez que pulsabas una casilla concreta, se movía. Y lo que hacía era alterar un poquito el circuito, el recorrido de este mapeado, de este tablero. Entonces, bueno, son las típicas cosas que suceden en los tableros de Mario Party desde siempre. Y aquí no tengo mucho que contar. Os quiero decir, es el modo Party que todos conocéis. Cada uno tiene su turno. Haces tu tirada, haces tu pequeña estrategia de utilizar los objetos que puedas comprar. Consigues monedas, vamos a los minijuegos. Y eso tengo que decirlo, es el Mario Party con más minijuegos que se ha creado nunca. Y también con más personajes. Si no me equivoco, creo que tiene más de 20 personajes. De hecho, pudimos verlos todos, salvo dos, que estaban ocultos. Uno de ellos ya está confirmado, que es Pauline. Y, bueno, yo evidentemente jugué con Yoshi, como debe ser, ¿vale? Y, bueno, pues echamos unas cuantas rondas. Y la verdad es que se me dio como el culo, y así os lo digo. Pero, bueno, es Mario Party. Los minijuegos, pues bastante variados y divertidos. Una cosa muy buena que tiene este Mario Party es que ha sabido ver el éxito que tuvo Super Mario Party, que fue ese título que incorporó esos controles por movimiento con los Joy-Con, pero también ha querido acercarse al público de toda la vida. Entonces, lo bueno que tiene este Mario Party Jambory es que los minijuegos, todos ellos, se pueden jugar como tú quieras. O bien con controles tradicionales, con los botones, el joystick y demás, o bien también con los controles por movimiento. Por supuesto, dependiendo del minijuego. No todos los minijuegos tienen alguna función de control por movimiento. Pero está bien porque cada jugador va a poder disfrutar los minijuegos como considere y como más le guste. Y eso está bastante bien. Bueno, en líneas generales, el modo Party de toda la vida. No tengo nada que contaros. Conseguir estrellas y, bueno, pues los turnos a los que pongas las opciones de la partida. Y ya está, ¿no? O sea, divertido, como siempre, el mismo modo de toda la vida, el modo tradicional de Mario Party, donde te puedes echar todas las partidas que quieras. Por cierto, por si os interesa, sí, este juego tiene online. Y no solo en este modo, sino en muchos otros más. Pero vamos a lo interesante, ¿vale? Porque lo que tiene Super Mario Party Jambory no es que sea otro Mario Party más, sino que han querido dotarlo de una cantidad de modos de juego ingente. Hoy voy a hablaros de cuatro modos de juego. Uno de ellos es el modo Party de toda la vida, del que acabamos de hablar. Y vamos a ir con los demás. El segundo modo que pudimos probar, ya lo hicimos individualmente, y es un modo que se llama desafíos diarios. Es decir, todos los días va a haber una serie de desafíos que, si los jugamos, vamos a poder conseguir una especie de moneda en el juego que nos va a servir para comprar diferentes objetos, mejoras o lo que tenga que ser. Lo que ya Nintendo disponga. No sé lo que es lo que se podrá comprar, pero vamos consiguiendo una serie de créditos. Estos desafíos diarios se componen de varios minijuegos bastante más extensos. Se puede jugar con más gente o contra la CPU, ¿vale? Y hay que superarlos. Básicamente es una ronda de tres minijuegos y el que más minijuegos gane, al mejor de tres, pues básicamente gana esa partida o gana más puntos. Si quedas en primera posición, ganas más puntos, ganas más monedas para tal. Entonces, los minijuegos que pudimos probar fueron bastante variados aquí. Pudimos probar un minijuego en el que tenías que controlar a una especie de vil bala e intentar dar a los enemigos que están al fondo de la pantalla. Ya pudimos probar también un minijuego bastante curioso de lógica en el que teníamos que rotar una especie de zona central donde había bombas y monedas y según pulsabas los interruptores durante la partida, tantas veces girarían 90 grados esa ruleta. ¿Qué tenías que conseguir? Que una vez todos los botones fuesen pulsados, las monedas cayesen precisamente en tu lado. Es decir, que no te tocase la bomba y perdieses monedas. Entonces, había temáticas. Entonces, la primera temática de los desafíos era como culinaria. Había un minijuego de hacer galletas en el que tenías que pulsar lo más rápido posible los botones según las formas correspondientes de la masa y de los moldes que tenías. Bueno, son minijuegos que, como digo, son más extensos y un poquito más temáticos. Uno fue culinario y el otro minijuegos de lógica. El minijuego de lógica que más me gustó fue uno en el que tenías que ir construyendo como una especie de puente eligiendo diferentes posibilidades para los bloques que iban a aparecer delante de ti. Pero tenía un componente estratégico en el que si elegías el mismo bloque que querías que tus contrincantes pues no aparecía ese bloque y no podías avanzar. Entonces, bueno, tiene ahí un componente psicológico que con colegas creo que puede estar muy divertido. Así que, bueno, pues un modo que me pareció también muy entretenido, muy diferente en el sentido de que, bueno, es una propuesta que no es la habitual en Mario Party y que son minijuegos un poquito más extensos y muy entretenidos. También pudimos probar el modo que a mí más me gustó. Este modo creo que va a ser la estrella de este Mario Party Jamboree puesto que es un modo que además sirve para jugar online creo que con hasta 20 jugadores. O sea, un total de 20 jugadores, es decir, otros 19 más aparte de ti. Y es un modo que se llama, en español lo han llamado Bowserathlon. Como triatlón, ¿sabes? Como maratón, un poquito. Pues eso es un poco la movida. El caso es que esta especie de juego o de modo es como, pues sí, recorrer un mapeado gigante en el que tienes que dar muchas vueltas y mientras a la derecha de la pantalla vas viendo cómo todos los personajes van progresando según lo hagas mejor en los diferentes minijuegos y cositas de desafíos que van apareciendo en el lado izquierdo de la pantalla que es prácticamente toda la pantalla cuanta mejor posición consigas o cuanto mejor lo hagas más rápido avanza tu personaje a lo largo de este circuito. Entonces la movida está en intentar dar las mayores vueltas posibles y la mayor cantidad de vueltas posibles lo antes posible para quedar el primero en este maratón. Es un juego como muy online con un pequeño componente Battle Royale también que me pareció lo mejor y lo más fresco de hecho que ha tenido Mario Party en bastante tiempo. Sé que suena como un poco confuso, un poco complicado todo esto pero creedme, es bastante sencillo de entender. Simplemente puedes ir superando diferentes desafíos diferentes pruebas que son diferentes a los minijuegos de siempre son específicos de este modo aunque no sé si hasta cierto punto también implementa algunos de los minijuegos que estarán presentes en el modo Party y demás los minijuegos típicos no lo sé, lo desconozco porque apenas pudimos probar alrededor de 15-20 minutos este modo o sea, poquita cosa realmente pero es el que más me sorprendió de todos. Y por último pudimos probar otro modo más que no recuerdo ahora, perdonadme cómo se llamaba en español que es Cabun Squadron en el que muchos personajes tienen que derrotar a Bowser es decir, este juego también se puede, este modo también se puede jugar online entonces como que se unifican no sé cuánta cantidad de jugadores como 10 jugadores aproximadamente y entre todos, en una especie de maqueta de una ciudad y otros escenarios nosotros pudimos probarlo en una ciudad pues resulta que tienes que cargar una especie de cañón con bombas que van apareciendo en cajas por el escenario sin que Bowser y sus minions te ataquen y tal y tienes que coger las bombas, cargar el cañón y tienes un límite de tiempo para cargar el cañón disparar a Bowser y hacerle daño antes de que destruya la ciudad cada vez que pasa X tiempo hay una serie de minijuegos que tienes que superar y si lo superas tienes recompensas como por ejemplo poder cargar más bombas y llevar el cañón con más munición de manera que puedes derrotar a Bowser lo antes posible es un modo bastante distinto como digo pero no deja de ser una muestra más de que este Super Mario Party Jambory pues se ha esforzado muchísimo por implementar por fin muchas novedades no solo en cantidad de mapas en cantidad de tableros que en este caso son 5 nuevos y 2 que regresan de juegos anteriores no solo en la cantidad de personajes que hay como digo 20 o más no solo en la cantidad de minijuegos que hay más de 110 minijuegos como tal y no solo en la cantidad de modos que como digo pudimos probar tan solo 4 ya os adelanto que pudimos ver que había muchos más que no pudimos probar los vimos ahí en el menú un menú que la verdad es bastante creativo donde vas cambiando de islas y demás y es una locura la cantidad de contenido para aquellos que seáis aficionados y estéis buscando ese pique con componente online para jugar con amigos que realmente busquéis un Mario Party que tiene muchísima cantidad de horas de juego y muchísimos modos nunca ha existido directamente un Mario Party de estas dimensiones es bastante extenso, es bastante descomunal en todos los demás aspectos pues es un Mario Party al uso no os voy a decir nada que os vaya a sorprender gráficamente pues un juego muy colorido, muy amistoso, muy agradable a la vista nada súper sorprendente, se ve bien y poco más sonoramente pues muy en la línea de Mario Party sí que es verdad que bueno en los Mario Party siempre hay temas que sorprenden porque se tocan un poco todos los palos y siempre hay algún tema que sorprende y demás pero en la línea de Mario Party es decir pues no puedo contaros mucho más porque si habéis jugado algún Mario Party ya sabéis un poco a lo que vais solo que haceos a la idea de que es a una escala mucho más grande pero mucho más grande de la que habíamos visto hasta ahora en ningún juego de la saga y además de eso como digo con esa implementación de que va a tener esas dos opciones de control para quien lo quiera a mí en lo personal pues oye ya sabéis que no soy muy de Mario Party en estos días últimamente y en los últimos años pues no es una saga que me apasione pero le reconozco el mérito que tiene este Mario Party y esa ambición es lo que digo si te mola Mario Party este es el Mario Party definitivo o sea es que no hay más con mucha diferencia con muchísima diferencia es el Mario Party más ambicioso que se ha hecho nunca o sea que ahí lo tenéis gente sí me dejó buenas impresiones me dejó buen sabor y hasta cierto punto me llegó a sorprender así que para los que os mole Mario Party pues no lo dudéis no lo dudéis porque se viene una pedazo de bestia dentro de los juegos Party y dentro de la franquicia Mario Party gente de nuevo gracias a Nintendo por invitarme a poder probar el juego para compartir con vosotros estas pequeñas impresiones y nada nos vemos en el próximo vídeo vale un abracito y hasta la vista adiós no lo dudéis no lo dudéis no lo dudéis no добaires no lo dudéis no lo dudéis noticias